¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo el mejor método para hacer shiny hunting en Pokémon Leyendas Arceus y además os traigo un trucazo para resetear las manadas y hacer que os aparezcan mucho más fácil. Así que vamos para allá, no me detengo más, que sé que nos gustan las intros, y le damos cañita. Lo primero que tenéis que hacer es quitar el auto guardado, ¿vale? Para ello entráis al menú de objetos de toda la vida, le dais a ZR unas cuantas veces y aquí en el menú de opciones tenéis una opción, que es por aquí la quinta o la sexta, que es guardado automático, lo dejáis en no, ¿de acuerdo? Importante. Una vez hecho esto, tenéis que aseguraros de que tenéis Pokéballs, ¿vale? Porque obviamente vais a tener que utilizarlas, no es obligatorio, pero obviamente para capturar el Pokémon, para capturar el shiny, si es lo que queréis, vamos. Lo que yo os recomiendo es que llevéis pluma balls o ala balls, ¿vale? Que son las que os permiten disparar ahí desde lejísimos con cierta facilidad. También podéis comprar vallas, podéis hacer lo que os dé la gana para capturar. Pero bueno, como vais a poder resetear las veces que queráis y capturarlo, pues tampoco hace falta que os lo curréis muchísimo. Una vez hecho esto, tenéis que buscar una manada. ¿Cómo sabemos si hay manadas? Pues tan sencillo como intentar salir de Villa Jubileo, ¿vale? Cuando sales, en alguna de estas zonas, de todas las que hay, que yo tengo ahora mismo en esta partida, tengo solo tres desbloqueadas, saldrá el icono de un Pokémon, que quiere decir que hay una manada, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que salgan manadas? Porque fijaos, aquí yo no tengo manadas, ¿vale? No tengo ninguna en ningún lado. Y aunque yo vaya a una zona y vuelva, muchas veces sigue sin haber manadas. Yo puedo estar haciendo eso N veces, pero es que ha habido veces que he estado haciendo los 6, 7, 8 veces y ni siquiera me reseteaba y me salía ninguna manada, ¿vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Vamos a volver a la Villa. Y vais a fijaros como aunque yo vuelva ahora a intentar buscar manadas, no va a haber ninguna. Ahora es cuando el juego me deja mal y aparece una. ¡No! ¡No! Ya veréis cómo no. Estoy convencidísimo. ¡Hola, señor! En efecto, sigue sin haber manadas. ¿Qué truco utilizo yo? Y que no sé si es 100% cierto, ¿vale? Lo aviso aquí. No sé si quiero que lo probéis, ¿vale? Y que me digáis si es 100% cierto para vosotros. Yo me voy a una zona, la que sea, y lo que hago es derrotar o capturar unos 3 o 4 alfas, ¿vale? Os diréis, ¿qué tiene que ver eso? No me preguntéis por qué, pero si yo ahora cojo aquí y me voy a derrotar y capturar alfas, en cuanto vuelvo a la Villa y vuelvo a salir, ahí sí que hay manadas. Y de hecho, muy diferentes a las que había anteriormente, si es que había alguna, ¿vale? En este caso, como no hay ninguna, diferentes van a ser, ¿vale? Así que voy a hacerlo para que veáis que, bueno, que a mí me funciona. Digo, no sé si es 100% cierto, pero cuando lo he hecho, ha funcionado. Así que voy a ello. Ya he eliminado a 3 alfas. Bueno, he capturado un alfa y he eliminado a 2, me parece, ¿vale? De hecho, ¿veis que tengo a los Pokémon reventados? Y ahora ya podemos volver, decirle que sí, que he atrapado a un Pokémon, que soy un puto maestro, y volver a jubileo, ¿vale? Si el juego no me quiere dejar mal, ahora, después de haber eliminado dos alfas y capturado otro, en cuanto volvamos, veréis como sí que hay manadas, ¿vale? Vais a flipar porque yo es que siempre que he hecho esto, me ha funcionado, ¿vale? Por cierto, consejo que me ha recomendado un colega que se llama Waje, que, bueno, le doy la promo porque se la merece. Volvemos a la pilla, claro que sí. A ver si no me deja mal, la verdad. Sería un poco LOL si me deja mal el juego. Vale, estamos en ya jubileo, volvemos. Y, ojito, me han llegado informes de apariciones masivas de Pokémon, así que ve con cuidado. Ahí está. Tenemos aparición masiva de Floatzel. Ahora ya es mucho más fácil salir y volver a entrar y resetear las manadas, ¿vale? Es algo que realmente no sé si está hecho programado en el juego así como tal, pero que cuando lo he hecho me ha funcionado de verdad, ¿vale? O sea, decídmelo en los comentarios si esto os funciona o no os funciona. Bueno, tenemos manada de Floatzel. No es la que más me gustaría hacer del mundo, pero no está mal. Así que vamos a ir a esa manada, ¿vale? He visto guías donde os dicen que podéis guardar en Villa Jubileo. Eso es falso, ¿vale? Si guardáis en Villa Jubileo e intentáis ir todo el rato, no se va a resetear la manada. La manada se resetea cuando sales de ahí y vuelves a entrar, ¿vale? No vale con estar en Villa Jubileo guardando y haciendo soft reset, ¿vale? Así que lo que tenéis que hacer es ir a donde está la manada, bueno, a la zona, no lleguéis hasta la manada, venís aquí, guardáis partida estando aquí, ¿de acuerdo? Una vez estáis aquí, lo que hacéis es guardar partida, ¿vale? Le dais a ZR, guardamos aquí. Perfecto. Y ahora sí podéis ir en busca de la manada, ¿vale? Que la manada está, pues, vamos a buscarla, ¿no? Pero aquí no es, aquí. Vale, la tenemos aquí. Voy a poner un marcador para saber dónde tenemos que ir. Perfecto. Y voy para allá. Ahí está. Estamos en la aparición masiva de Pokémon. ¿Qué os recomiendo? Pues simplemente os recomiendo que empecéis a spamear las Pokéballs y los vayáis intentando capturar todos y cada uno para que se vayan respawneando, ¿vale? Esto os va a dar muchísima experiencia. Se va a ir capturando... Bueno, esa Pokéball va un poco loca. Y tenéis las probabilidades de ver a toda la manada y ver si aparece el Shiny, que de momento no estamos teniendo suerte. ¡Otra, nivel 40, tú! ¡La mamá! Vale, voy a pasar. Voy a pasar olímpicamente. Lo siento mucho. Huimos. Lo siento. Te quiero mucho. Hasta luego. Vámonos. Perfecto. Supongamos que ninguno de la manada ha sido Shiny, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, simplemente salimos y volvemos a entrar. Hacemos Soft Reset. Pero esta vez, una vez hecho el Soft Reset, lo que tenemos que hacer es volver a la villa y volver a entrar, ¿vale? Hay unas altas probabilidades de que una vez estás en donde la manada salga, si vuelvas a entrar, la manada siga ahí, ¿vale? La manada del mismo Pokémon. En ese caso, volvéis a por esa manada y al hacer el vuelvo a Villa Jubileo, vuelvo a donde la manada, se resetean esos Pokémon, ¿vale? Y ahí sí que podéis encontrar ese Shiny, ¿vale? Así que, con esta pequeña jugada, aparecemos ahora en teoría delante del Profesor Lavender, si no me equivoco, en efecto. Y le podemos decir que quiero volver, lo siento mucho, sin novedades, a la Villa. Una vez en la Villa, simplemente tenemos que volver y en teoría debería seguir... Ahí está nuestra manada de Flat Shell. Quiero ir. Y ahora sí que se ha vuelto a resetear. Ahora, ¿puedo ir hasta allí y encontrar mi posible Shiny o no? Bueno, consejo, cuando veáis el Shiny, no os pongáis nerviosos, tranquilos, relajad las tetis y guardad partida en el momento en el que veáis el Shiny, ¿vale? Esto es un punto importante porque yo sé que vais a querer capturarlo enseguida, pero si se os escapa, lo habéis perdido para siempre. En cambio, si guardáis, se van a guardar los Pokémon que tenéis alrededor en el spawn. Y entonces podéis hacer, ahí sí que sí, Soft Reset y capturarlo en cuanto, pues eso, con todos los intentos que queráis, ¿vale? Así que tranquilos, os relajáis, veis el Shiny, guardáis partida y luego ya vais a por él tranquilísimamente con todos los intentos que queráis. Y ya está, simplemente recomendaros que para el Shiny que vayáis a buscar, en este caso que es Float Cell, tengáis la Pokédex, la entrada de la Pokédex, lo más avanzada posible, ¿vale? Si la tenéis en... no sé si estará por aquí el Float Cell. Aquí está, Float Cell. Como veis, tengo el nivel de progreso en 6, ¿vale? Si lo tuviera en 10, las probabilidades de Shiny aumentarían. Y si lo tuviera en perfecto, en 10, pero perfecto además, que he completado absolutamente todo, entonces las probabilidades aumentan aún más. Y si tenéis el Shiny Charm, el... ¿cómo se llama? El... el amuleto iris. Eso, que no me acordaba. Si tienes el amuleto iris, las probabilidades ya son aún mayor. Entonces, la base de una manada ya es 1 de 158, que ya es una barbaridad. Pero si tienes todo lo demás, la pones en 1 de 124, si no me equivoco, y eso es una... ya sí que una locura. Eso, con intentar la manada, vamos a poner 5, 6, 7 veces, teniendo en cuenta que en cada una hay 10 Pokémon, casi tienes... Esto no es del todo así, pero casi tienes un 50% de probabilidades de un Shiny. Y si lo haces ya, se te va a la cabeza 12, 15 veces, ya es casi imposible que no te salga el Shiny. Así que en un ratito, en un ratito no muy largo, vas a ser capaz de encontrar tu Shiny con casi el 100% de seguridad, ¿vale? Nunca es 100%, porque esto de los Shinies nunca es 100%, pero bueno, me entendéis. Y ya estaría, compañeros, hasta aquí este increíble tutorial de Shiny Hunting. Espero que os sirva mi trucazo para resetear manadas. Y ya está, dejádmelo en los comentarios, dejádmelo en vuestros comentarios los que habéis capturado, los Shinies que habéis encontrado. Y chicos, nada más por aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!